Pues bienvenidos mis queridos porrusaldos y porrusaldas, aquí estamos un día más y hoy lo hacemos para hablar de una nueva película que se ha estrenado en Netflix el pasado viernes y no es otra que imperdonable, la nueva película de Sandra Bullock para la plataforma después de aquel mojón que era la película de a ciegas. Así que no me voy a enrollar, mucho más y dentro intro. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy déjame decirte que han venido científicos de todos los países del mundo a comprobar científicamente que toda la gente que se suscribe a este canal es mucho más sexy, de hecho 15 de cada 10 personas que se suscriben son mucho más sexys. Así que si quieres dejar de ser un canal morrana o un canal cachofa suscríbete que estamos muy cerca de los 1100 suscriptores y a mí me haríais un gran favor. Y ahora sí, vamos a hablar de la película Imperdonable, película que es un remake de una serie danesa que está protagonizada por Sandra Bullock, John Berndal, Vincent D'Onofrio, Viola Davis. Una película que tiene un gran reparto pero el cual su guión pues si quieres que te diga es un poco un guirigay de cosas que apenas profundizan nada y se queda en tierra de nadie. Y es que esta película que va de una mujer que sale de la cárcel en libertad condicional por haber matado a un sheriff y pasar 20 años entre rejas intenta hacer su vida de nuevo y localizar a la que era su hermana que vivía con ella. Claro, pero como esta es un tipo de película en la que toda la gente es miserable, de que todos están tremendamente tristes, pues evidentemente las cosas no se van a poner muy fácil a la protagonista. Que también está muy fea, muy triste, muy sola y todo el mundo la trata muy mal. Porque sí, porque una de las claves de esta película es poner fea a Sandra Bullock, una mujer que es muy guapa y como actriz no diría que es muy buena pero sí que cumple perfectamente y tiene mucho carisma. Pues eso, la ponemos fea, que esté siempre triste, un poco chepuda, para que dé esa impresión de que es una mujer venida menos. Entonces, es la típica película que la academia de cine suele nominar por lo menos a mejor actriz, ¿no? A no ser que sea Meryl Streep que la puede nominar incluso por ir al baño a cagar. Es ese tipo de película en la que Sandra Bullock te demuestra que puede actuar estando fea. Y en sí misma la película tampoco es que sea la panacea porque de hecho es un guirigay de cosas. Quiere ser ante todo un drama, pero después quiere ser un drama de abogados y luego se viene un poco al thriller. Y hay unas subtramas en la película que tú dices, a ver, ¿esto dónde lleva? Y luego se queda absolutamente en nada. Por poneros un ejemplo, nos presentan al personaje de John Berndam, que es un compañero de trabajo de Sandra Bullock. Y por cierto motivo, que no os voy a contar, desaparece de la trama como si nunca más hubiese existido. Y si te he visto, no me acuerdo. Y dices tú, bueno, pues no le van a dar más chance al personaje. No, no, para nada. Y también ocurre con lo mismo con los personajes del hijo, de los hijos del sheriff muerto. Y es que una de las subtramas más flojas que tiene la película es el hecho de la trama de los hijos del sheriff muerto. Porque según les da el aire, cambian de opinión, como pueden cambiarse de calzoncillos. De hecho, hay uno de los hijos que quiere vengarse a toda costa, otro no. Y luego, por arte de vivir, vivir lo que, uno ya quiere vengarse y al otro parece que ya se la suda todo muchísimo. Y dices tú, ¿y este cambio de pensamiento? Pues no te lo van a explicar. Uno se está volviendo Tarumba porque sí, porque la vida. Y el otro, bueno, pues es un poco un desgraciado. Y ya está. Y luego está la trama de la hermana pequeña del personaje. Que parece que también le van a dar mucho chance, mucho protagonismo a esta subtrama. Y también acaba un poco en nada. Y lo mismo ocurre con los personajes de Vincent D'Onofrio y Viola Davis. Que también, o sea, son dos buenos actores. Y se acaban diluyendo sus subtramas como si nada. De hecho, hay una escena entre Viola Davis y Sandra Bullock que está simple y llenamente hecha para que demuestren que son buenas actrices. Además, es una escena terriblemente forzada. Y dices tú, ¿esto solo está hecho para que nominen a una de estas dos? Porque para, argumentalmente, no sirve de nada. Y es una peli hecha exclusivamente para Sandra Bullock. De hecho, ella produce la película. Ella sale en todos los planos de la película. Sale constantemente... Sí que es cierto que lo lleva bien, que le recaiga todo sobre sus hombros. Pero es que es una peli que está gritando a cuatro vientos Nomíname, soy una buena actriz. Quiero que me nomines por esto. Claro, pero es que la peli es lo que es. La peli no es una buena peli. Sí que, extrañamente, es entretenida. Pero no deja de ser un telefilm que te echan un sábado a las cuatro de la tarde que termina con la palabra mortal, ¿no? Esto sería en Antena 3 e imperdonable mortal. O mortífero o imperdonable. O algo así. Y es que es eso. Y luego hay una parte del thriller. Esta especie de venganza de los hijos. Que también, es que no sirve para nada. Sirve para que pase algo en la película. Porque en general tampoco es que pase mucho. Y se soluciona de la forma más torpe y más cutre posible. Así que, en fin. Es una película que le está apetando en España. Es número uno en España. Pero bueno, que la película se deja ver. No es que sea una mala película. Pero tampoco es una buena película. Es una peli para pasar el rato. Extrañamente se hace muy entretenida. Aunque no pase gran cosa. Pero bueno, que es eso. Una peli, como mucho, para pasar el rato. Pero vamos, que si no la ves, tampoco pasa nada. Porque la dirección es muy simple. Tampoco tiene un gran trabajo de fotografía. La música no destaca en nada. Hay un montón de subtramas que acaban en nada. Básicamente, personajes que aparecen y desaparecen de manera arbitraria. Alguien que parece que va a tener una trama importante en la película. Ya no. O sea, simplemente es eso. Para que te demuestren que la protagonista es una persona que va a ser miserable toda su vida. Y tú, bueno, te compadezcas un poco de ella. Y como no tengo nada más que decir de esta película, lo voy a dejar aquí. Así que dale un like si te ha gustado el vídeo. Compártelo, porque sí. Por lo que sea. Y suscríbete, que estamos muy cerca de los 1100 suscriptores. Y si no os ha gustado el vídeo, siempre, 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 estáis invitadísimos a bajarme los pantalones y a comerme toda la zona del escroto. ¡No! ¿A ti te ha gustado la película? Es entretenida. Por eso mismo. ¡Hala! ¡Adiós!